¿Tú crees que está bien vivir del ministerio? ¿Para ti es bien? ¿Hay nobleza o eso es tigueraje vivir del ministerio? Para mí, de a 20, de a 30, de a 50 pesos, llegué a 1100 y lo compré, me lo robaron, volví a reunir y lo compré. ¿Te robaron? Sí, sí. ¿Te robaron un diccionario bíblico? Lo que pasa es que la recogí corriendo para la iglesia y cuando llegué no estaba en diccionario. Ay, mi madre. El varón se lo robó. Y se lo robó y lo vendió para cuestiones. Sí. Lo más feo es que lo vendió muy barato. ¿Es correcto? ¿O cuál es la disciplina de un ministro de Dios real? Para mí, Félix, así como te exige un jefe en un trabajo ocho horas para que trabaje, así que te exige horas. Picante pero edificante de Show El Show. Más picante pero edificante del planeta. Hoy con nosotros en un video súper especial. El profeta de los profetas. El iPhone. De los profetas. Con nosotros. J.Fri. Díaz. Que no te escuchen por ahí. Ay, esto es una introducción pero es pesada. Dios te bendiga profeta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tirando para adelante. El mes de marzo es profeta. No, ya en un par de días, o sea, ya la fecha que va a salir este video, en un par de días, ya tú vas a estar casado, hermano. Ah, pues tú lo vas a tirar después de... Sí, ya tú vas a estar casado. Ya tú vas a estar días previos a casarte cuando este video salga. No entiendas. ¿Te vas a casar o no vas a perder un amigo? No, no, lo vas a ganar. Vas a ganar, no. No vas a perder un amigo porque es un compañero, ¿entiendes? De vida, de viaje, de mucha vivienda. Desde Pedernales hasta la capital. Vida buena. Vida del que tiene la vida. Va a quedar así un amigo. Trate de no destruirme. Ustedes saben, señor, que estamos trabajando los seis, las cuestiones. Exactamente, exactamente. Jeffrey, tenemos un tema muy, muy bueno. Muy bueno, Jeffrey, porque... ¿Qué tiempo tenemos conociéndolo tú y yo? Eh, madre, como cinco, ¿verdad? ¿Como cinco años? Sí. ¿Cinco años? Claro, yo creo porque... No, cuatro años, cuatro años. ¿Ya tenemos tres años viviendo aquí? Yo tengo dos años que entregaron allí. ¿Ya tres? Sí. Sí. Concho, el tiempo pasa rápido. Rápido, si tú no lo administras. Tú sabes que... Vamos con esta experiencia. Dentro de lo que puede ser de bendición para la gente. Cuando yo conozco a Jeffrey, el día que yo lo conozco, tenemos una conversación, tal como es posible. Acabamos de tener una experiencia donde se metió la presencia de Dios, bonito. Muy linda que yo dije, ¿dónde estaba metido? Exacto. Como me han preguntado mucho, te he preguntado. Exacto, exacto. Jeffrey dijo, ¿dónde tú estabas? Me abrazó. ¿Y quién eres tú? ¿Y de dónde eres? ¿Y dónde eres? Tu Dios era mi Dios y tu Dios era mi tierra. Exactamente. Entonces, y bueno, en el metro, porque no teníamos carro, ninguno de los dos. Y Jeffrey me habló de cómo él se manejaba financieramente en el ministerio. Y a mí me llamó eso la atención. A tal punto, a tal punto que yo comencé a disciplinarme en ciertas cosas, administrarme de ciertas formas en el ministerio, que me han ayudado muchísimo. Y por eso tú estás aquí, Jeffrey, porque yo creo que puede ser de mucha bendición para los jóvenes predicadores y los jóvenes ministros y los jóvenes que quieren servirle al Señor a través de su talento en la labor del ministerio. ¿Tú crees que está bien vivir del ministerio? ¿Para ti es bien? ¿Hay nobleza o eso es tigueraje vivir del ministerio? Para mí vivir del ministerio no sería lo correcto, sino depender de Dios. Para mí es depender de Dios. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que cuando depende de Dios, aunque no te inviten al ministerio, alguien a ejercer lo que tú ejerces en el ministerio, tú serás sostenido en casa, a donde estés, porque eso está pasando y pasó en medio de la situación más difícil del mundo, que fue la pandemia. Y que estamos viviendo la pandemia, pero el 2020 fue lo más difícil. Sostenido por Dios es el secreto, ¿no? A recortarte a un don que tienes del ministerio, porque entonces si no te llamas a un pastor a ejercer tu ministerio, entonces no comes. Pero cuando depende de Dios, desde casa puedes ejercerlo. Yo te voy a dar mi opinión sobre eso. Yo creo que, brother, la gente critica a los hombres de Dios que viven de su oficio hacia Dios o de su trabajo hacia Dios, pero no critica al que trabaja, qué sé yo, 12 horas al día por asuntos terrenales y materiales para satisfacer las necesidades de un jefe, ¿me entiendes? De un empleo, que es muy noble. Trabajar en un empleo es muy noble. Pero si tú trabajas en, vamos a decir, en una empresa que vende carros, o tú trabajas en una joyería, o tú trabajas en una inmobiliaria, tu trabajo es muy noble y ayuda mucho a la economía y a la sociedad. Pero el trabajo de nosotros es ayudar a que las familias sean eficientes, a que los jóvenes dejen de usar drogas. Oye, esto. A reconstruir una sociedad. Sí. O sea, ¿qué sería más? Para mí es un honor el yo poder poner queso en mi nevera, el yo poder echarle gasolina a mi vehículo, haciendo algo tan noble como llevar un mensaje que transforma la vida de los individuos, ¿me entiendes? Y a través de la generosidad de nuestra comunidad, porque realmente ahí es que está el sostén de todo aquel que, como le llaman, vive a tiempo completo. A través de la generosidad de la gente, pues nosotros podemos sostener un estilo de vida. Yo creo, Feli, que es así. Corroborando contigo, creo que cuando trabajas para el Señor, Dios te recompensa. O sea, si tú siembras en el Señor, si tú le entregas a Dios tu vida, Dios se encarga de todo lo tuyo. Tú preguntas cómo, cuando te ocupas de lo mío, Dios dice, yo me ocupo de lo tuyo. Y no solo te lo digo por teoría, te lo digo porque lo he vivido. Exacto. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi primer empleo formalmente, tenía 18 años, mi primer empleo como mayor de edad, yo duré 7 meses. No porque yo no quería, yo me levantaba temprano a trabajar, a cumplir mi labor, una empresa de publicidad, ganaba 12 mil pesos, dominicano, en ese momento unos 300 dólares, y me daban un combustible para el motor, la moto, para los países latinoamericanos, para ejercer mi labor, que era moverme en la calle. Pero a los 7 meses me votan, y yo digo, Señor, pero yo quiero trabajar. Y me votaron, ok, está bien, comencé a mandar currículum, hoja de vida, a toda parte donde yo podía, allí, donde quiera que había una empresa iba, y nadie me llamaba, y cuando me llamaban me entrevistaban y no me volvían a llamar. Entonces yo dije, aquí hay guerra. Entonces Dios me dijo, depende de mí, dedícate a mí, entrégate, porque uno dice, Señor, te voy a decir como dijo un gran apóstol, estos tipos de la iglesia son tacaños, Señor. Entonces, por esa razón de que uno sabe que era una, y más que en ese tiempo yo no sabía lo que era la gloria, ya yo me he estado predicando desde los 13 años, pero yo sé lo que decirme, vete que Dios te siga usando, y ve con Dios. Yo sé lo que mandaste sin un picapollos, sin comida. Entonces eso es como tocante, te toca el alma, ¿verdad? Tú dedicarte a algo que realmente tú no sabes si será efímero o cierto, y tendré alguna firmeza del futuro. Pero Dios te dice, depende de mí. Hermano, ¿y me ha ido bien con eso? No, a eso vamos. O sea, tú te vas a casar en los próximos días. Tú te vas a casar en los próximos días, Jeffrey. Y tu esposa no va a llegar, no es inventada. O sea, ella llega a un huerto donde hay refugio y donde hay víveres. ¿Me entiendes? ¿Cómo irá? O sea, no hay batalla. No hay batalla, ¿me entiendes? Depende del nivel de batalla, pero uno cuando está a un nivel, uno quiere otro nivel. Exacto, sí. El que tiene siempre quiere algo más. Exacto, sí. Esa es la mente de los que quieren éxito. Tú no te acomodas en tu confort, sino que tú quieres algo más. Para la gracia, la gloria de Dios, el gozo de las almas y de los que nos ven, mi esposa futura que va a llegar en estos días, va a llegar a un huerto. Claro. No riqueza, no riqueza, ¿entiendes? No te ofrezco una vida de rico, pues la pasaremos rico. A ti, filósofo Camilo. Exactamente. Entonces, yo creo fielmente, yo quiero fielmente que la vamos a pasar bien. Sí. Que vamos a cumplir el propósito de Dios juntos, pero con orden, con cosmo, con principios de organización, con ideas grandes, siempre soñando junto a esa persona que tú tengas, pero con un lugar preparado. Sea mucho, sea poco. Pero eso tiene que ver con la administración en el ministerio. No tires para arriba lo que te llega, no bote el dinero que te llega, no, Sara está bien. A eso vamos, a eso, ahí quiero entrar, a esa parte quiero entrar, Jeffrey. Hablemos de dinero. En sí está bien que a un predicador se le dé dinero por predicar la palabra, o a un cantante se le dé dinero por cantar para Dios. Eso, eso es correcto. Sí, Pablo pedía ofrendas para que se las guardaran a los que le enviaba a Jerusalén. Decía, ¿cuál es de una ofrenda a Timoteo que va en camino? O sea, el obrero es digno de su salario. Y dignidad allí es digno, es que merece retribución de lo que él está haciendo. Porque uno manda trajes a la lavandería, gasta combustible. En el caso mío yo no tengo tarifa, pero creo que cada líder que invita a un ministro, a un artista que haga algo para Dios, debe de darle una ofrenda. Por lo menos debe de prepararse, ¿verdad? Prepararse. Para recibir. Porque tiene familia. Claro. Y si esa familia está esperando que tú le dé una ofrenda a ese ministro para comer. O sea, eso sería pecado, que tú seas parte de detener a ese hombre y que pueda ser tentado a irse al mundo, tomar otro rumbo, desviar su propósito. Tu enfoque no puede ser el dinero, pero es parte. Necesitamos ese dinero para movernos. Yo sé lo que se está conllevando en una boda. Bendito Dios por la gente que dio por un lado mío. Y bendito Dios por los suegros que tengo. Y bendito Dios por lo que está haciendo. Que son gente que, gracias a Dios, bendicen a uno y colaboran con uno. Y uno puede realizar ese propósito. Pero imagínate si otra gente no tiene esa posibilidad. Sí, sí. Y que Dios está tocando. Y que Dios siempre... Obre, y tengo gente linda. Que Dios los bendiga a todos. Que siempre están ahí y le dan a uno un misterio. Ok. El trabajo en sí. Porque si yo me dedico a tiempo completo al ministerio, yo no puedo estar despertándome a las 11 de la mañana. No leo, no oro. No leo, no oro. Veo un par de prediquitas. Escucho un par de cositas. Siempre me sé los códigos que están de moda en el momento. Y lo voy soltando. Plan, plan, plan. Y tiro para adelante y que me den mi ofrenda. Ese comportamiento está correcto. O cuál es la disciplina de un ministro de Dios real. Para mí, Félix, así como te exige un jefe en un trabajo ocho horas para que trabajes. Así que te exige horas para él. O sea, así como tú debes de entrar al trabajo a las ocho de la mañana para salir a las cinco de la tarde. O nueve de la mañana, anyway. Así como te exigen ellos, Dios te exige. Dios te exige preparación. Dios te exige tiempo. E incluso Dios te exige que arme tu biblioteca, que compre el libro, que invierta en lo tuyo. Tú sabes cómo somos nosotros. Vivimos investigando, preparándonos, actualizándonos. No crean ustedes que porque no hablamos lo que tú estás hablando, no lo sabemos. Sí lo sabemos. Lo único que tenemos es otra matriz. Nos movemos diferente. Tenemos otra manera de hacer las cosas. Pero sí lo sabemos. Y leemos todo lo que tú crees que es profundo. Ya lo sabemos. Así que no temas, que ya lo sabemos. Eso está bien. Eso es porque hay que estirarle a los muchachos que creen que no lo sabemos. Lo que pasa es que no estamos en ese mundo. El mensaje, el evangelio no se puede complicar. Jeffrey, Jeffrey. Ok, esa es la disciplina. La disciplina, la preparación para el trabajo. Para el trabajo. La oración, la lectura, ayunar. Hacer hábitos. Tener hábitos. Deben ser hábitos. Recuerdo que ese día que íbamos en el metro, tú me dijiste, estoy haciendo algo que me está funcionando muy bien. Y tú me dijiste, todos los días a las 3 de la tarde estoy leyendo y llorando. Pero lo estaba haciendo como con una dinámica distinta y lo estabas convirtiendo en un hábito en ese momento. Un hábito. Me recuerdo. O sea, tú no solamente me hablaste, mira, yo estoy construyendo un estilo de vida con esto. Tú me hablaste de disciplina, de trabajo, de cierta constancia que tú tenías en todo lo que estabas haciendo. Yo no acostumbro a decir cosas así, pero yo leía cuatro horas. Biblia, Biblia, nada más. Cuando yo era muy jovencito, obviamente, no tenía libro, no tenía nada de eso. Fui comprando mi diccionario, que fue el de Olman, el Ilustrado, que compré la primera vez. Me acuerdo que lo compré en una librería bautista. Reuní de a 20, de a 30, de a 50 pesos. Llegué a 1,100 y lo compré. Me lo robaron. Volví a reunir y lo compré. ¿Te robaron? Sí, sí. ¿Te robaron un diccionario bíblico? Lo que pasa es, tú sabes que yo dormí en la iglesia. Yo hacía silicio. Sí. En el silicio se convirtió un varón que tenía sus situaciones. Tiene su batalla. Con sus cuestiones. Ok, ok. Se convierte a Cristo y estaba amaneciendo en la iglesia conmigo orando. Yo me levantaba y me iba a mi escuela porque yo nunca dejé de estudiar en la escuela. Exacto. Iba a mi escuela y una mañana me levanto para ir a la escuela y dejo el diccionario. Y oigo una voz, no sé quién fue, pero me parece que dio. Sí. Y me dijo, llévate el diccionario. Yo dije, no, lo voy a dejar. Y lo dejé. Yo tenía eso ahí en la mente, esa incógnita, esa batalla. Y cuando salí de la escuela, recogí corriendo para la iglesia. Y cuando llegué, no estaba el diccionario. Ay, mi madre. El varón se lo robó. Y se lo robó y lo vendió para cuestiones. Sí. Lo más feo es que lo vendió muy barato. Y yo duré tres días deprimido porque yo reuní mil cien pesos dominicanos cuando yo tenía como catorce años. ¿Y cuántas veces tú tuviste que predicar para comprar ese libro? No, es que eso ni fue, porque eso era veinticinco que me daban treinta pesos. Eso fue reunido. No es que cuántas veces tuve que predicar, es que no había en ese tiempo. Exacto. No había. Era una batalla fuerte. Pero uno hizo el esfuerzo de reunir esa cantidad para poder comprar su primer diccionario, que para mí era un trofeo. Recuerda que en estos días, recientemente, yo le regalé un libro a tu asistente en el ministerio, de intercesión, que lo compré. El libro costaba 600 pesos en aquel momento. Y yo lo compré con una ofrenda de 800 pesos que me dieron. O sea, que el 200 fue para el picapollas. Sí, o sea, no, todo el dinero que llegaba en ese momento era para libros, para armar una pequeña biblioteca. Y yo, sin trabajar y sin predicar mucho tampoco, armé una biblioteca como de 17 mil pesos. Negro, es tremendo ese esfuerzo. Sí. ¿Y cómo tú crees que Dios no va a valorar eso? Claro, claro. Yo dejar de comprarme una camisa para nutrir, yo no soy todavía, no estoy listo. Claro. Apenas siempre yo siento que tengo que prepararme más. Sí. Pero estoy un poquito mejor que ayer. Pero eso es un esfuerzo, dinero, conlleva dinero. Sí. El conocimiento es riqueza. El que no entiende eso va a andar en la vida tomando aquí, tomando allí, tomando aquí, tomando allí. Y no entiende el misterio de honrar eso que tú estás recibiendo. Así es. El tipo de tierra que tú honras, el tipo de tierra que tú le das, va a depender del tipo de siembra, de cosecha que tú vas a recibir para atrás. ¿Por qué? Porque yo recibo, depende del tipo de tierra donde sembré. Entonces, hay gente que por más que tú lo veas común, te están enseñando principios de vida que te van a bendecir por años. Hoy tú no lo estás viendo, pero por años te van a bendecir. Es lógico que así como tú gastas dinero en cine, en ropa, bendiga a esa gente que son de inspiración, de motivación, de aprendizaje, que te ayudan a concentrar en la tierra el propósito, a desarrollar ese potencial. Esa es otra cosa. Sería bueno definir aquí cuáles fueron las inversiones, o sea, cuáles son las inversiones que un ministro tiene que hacer. Porque yo he visto personas que interpretan que una inversión es ir a comprar ropa. No es que no lo sea, porque tú tienes que estar presentable cuando tú un ministro. Todo tiene su tiempo. Pero, pero ellos gastan todo su cuarto en ropa, entonces ellos tienen un flow durísimo, pero una palabra flojísima. Una palabra floja, wow. Esto está terrible. Esto está fuerte. Sí, ¿por qué? Porque no invierten en lo que deben de invertir. Y ojo, todos somos ignorantes, aunque todos no ignoramos las mismas cosas. Quizás hay gente que tú crees que tiene más que tú, pero ignoran las áreas que tú dominas. Exacto. Entonces, yo creo que uno tiene que mirarse y aprender de la vida, y no solo aprender, sino poner en práctica la cosa que tú vas desarrollando. Exacto. Tu flow está bien, pero dime tu palabra. Hay gente que van a los congresos que tú dices, este tipo tiene que tener algo impresionante, y realmente cuando tú lo ves le falta algo. ¿Tú sabes cuál es una de las principales inversiones de los empresarios duros? Los empresarios duros, duros, duros invierten en asociación. Te voy a explicar eso. Los empresarios duros, 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 tratan de ser duros para estar en clubes, donde ellos pagan miles de dólares para jugar golf con empresarios que son más duros que ellos. Cuando Steve Jobs estaba vivo, loco. Anualmente Apple vendía, subastaba una cena con Steve Jobs. Una cena de 30 a 45 minutos con Steve Jobs. Y el último que ganó es esa cuestión, antes de que Steve Jobs se muriera. Pagó 400 mil dólares para poder cenar 45 minutos con Steve Jobs. Impresionante. 400 mil dólares y tuvo que pagar la cena también. Impresionante. ¿Tú te entiendes lo que te estoy diciendo? Qué locura. ¿Me entiendes? ¿No tenía ese dato? Sí, los tígeres duros, los que son duros, invierten en asociación. Y buscan aliados. Y buscan aliados, buscan aliados. Estos muchachos, ¿quién lo domina? ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién lo dirige? ¿A quién escuchan? Por eso comentan errores. Nosotros somos jóvenes, pero con muchos principios. Muy dedicados a los de nosotros. Exactamente. Por eso nosotros, tú viste que en Humillado tomé mi cobertura con mi apóstol Ponciano. Así es. ¿Por qué? Porque yo creo que tú necesitas siempre a un sabio, a una cabeza, pero de verdad, de verdad. Una cobertura de esta que para que le den 10, una cobertura de verdad. Yo me lleno la boca diciendo que tengo una cobertura de verdad. Tú lo sabes, de sabiduría, de palabra y sobre todo de ser amigo de ese hombre. Entonces, estos muchachos necesitan poder en la vida. ¿Cuál es el propósito y cuál es la meta que tenemos para los próximos que vienen? En esa meta, tú necesitas un hombre que te guíe. Si no, Dios nos llama a Moisés. Si no, Dios nos deja a Josué. Si Dios nos llama a Geté. Y si no, Dios nos llama a Samuel. Si no, Dios nos llama a cada hombre que en cada tiempo dominó y llevó al pueblo, lo condujo a Dios. Exacto. Necesitamos un hombre. Es así. Jeffrey, hablemos de, entonces, ¿cómo administrar las bendiciones que nos llegan? ¿Cómo las podemos administrar? Pensando en el día malo. Pensando en el día malo. ¿Cómo así? Siempre hay un día malo. Esa es la filosofía tuya. Esa es mi filosofía. Y te ha funcionado muy bien. Te ha funcionado muy bien. Yo siempre estoy listo. Aunque tú me veas a mí disfrutar hoy, yo siempre estoy listo creyendo que mañana va a venir un día malo. ¿Sabes por qué yo me mantuve en el 2020? Porque pensé siempre que venía un día como ese. Y no fue que Dios me dijo, viene un día malo. Es que yo estoy claro lo que dice la Biblia de ese día. A todos le viene un día de bajón. Claro. Baja y sube. Claro. O sea, no es todo color de rosa. Siempre llega un día donde te va a chocar la realidad y donde Dios te va a llamar a cuenta. Tres cosas va a juzgar a la gente. Lo va a juzgar Dios. Lo va a juzgar la sociedad. Lo va a juzgar la conciencia. Esas tres cosas te van a juzgar porque tú estás aprovechando simplemente el hoy. Vive el hoy. Trabaja el hoy y el mañana para qué. Para cuándo. Si tú no te mueres, tienes que vivir para un techo. Tienes que trabajar para que tus hijos estén. Yo quisiera que mis hijos, lo que voy a tener con Sara, estudien donde yo no pude estudiar. Claro. Comprende. Entonces, para eso tú te tienes que preparar. Claro. Organizarte. Entonces, ¿cómo administrar eso? Pensando en ese día malo. Claro. Es así. Yo, yo, obviamente, pensar en el día malo es súper importante. Yo aprendí eso de ti y fue el considerar el día malo. O sea, que yo no respeto nada. Cuando yo te conocí, tú eres de restaurante, pero de muchos niveles. No, pero que yo, y tiro para adelante y salgo. Y resuelvo. La respuesta es que Dios te llamó. No hay otra. Y a lo que Dios nos llamó. Ay, ni si Dios hace siete personas. No hay gente que Dios le dijo, mira, tú y yo es para que nos tomemos un café. Ahora Pedro, Pedro, Jacobo y Juan suban al monte de la transfiguración. Exacto, exacto. Exactamente. Selectividad. Entonces, yo le doy un consejo a los jóvenes que reciben bendiciones del ministerio. El 10 por ciento, 10 malo. Tú sabes que gran parte de los predicadores tienen anteno 10 más. Escucha esto. La cámara lo compra. Oye esto. Muchachos creen que lo que le vino. Mira, cuando tú le das a Dios el 10 por ciento. O le das a Dios lo que Dios ponga en tu corazón. Yo no de ti. Yo no digo 10. Porque hay gente que te quiere un 20, un 15, un 30. Lo que Dios le ponga. Sí, sí. Esto es lo que tú quieras dar. Sí. Cuando tú le das a Dios, lo que realmente tú, lo que tú realmente ahorras, eso es lo que le diste a Dios. Sí. Lo que tú gastas el 90. El 10 por ciento que le diste a Dios está ahorrado, está guardado. Tú entiendes que se gastó, no, está guardado. El día malo, el día malo, esas ofrendas volverán a ti. Como Cornelio. Tus ofrendas, tu memoria. Vamos a observar a Abel. Sí. Génesis 4. Ayer se lo enseñé a mi grupo de Kairos. Génesis 4. Caín y Abel. Caín le trajo a Dios una ofrenda correcta. Fue de la tierra. Porque él lo pusieron para labrar la tierra. Su ofrenda fue de la tierra del campo. Sí. La de Abel fue lo más gordo de los animales que él tenía. De la oveja que tenía. Lo mejor le trajo a Dios. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Lo que pasa, el problema no fue la ofrenda de Caín. Fue la actitud, el corazón. Déjame darle a Dios lo que yo agarré. Lo primero que agarro, se lo llevo. Sin embargo, Dios mira a Abel. Porque Abel toma lo mejor y mira. Pues entonces, ¿quién le enseñó a Abel eso? La pregunta que hice ayer fue, ¿quién le enseñó a Abel eso? Estamos hablando de los principios. Los días. Los primeros días. ¿Quién le enseñó a Abel a ofrendar? A ofrendar. Y a sembrar. Y a sembrar. ¿Quién te enseñó eso, Abel? ¿Quién te dijo que tome lo más gordo? Porque ahora yo lo puedo hacer porque lo vi de Abel. Veo que Abraham le dijeron lleva a Isaac. Hablo de sacrificio. Ah, pues en ese tiempo, no dólares como ustedes dicen, pero no había billete. La ofrenda era el ganado. Era de la tierra. Era lo que tú tenías como posesión, como herencia. Sin embargo, ellos tomaban de eso, de lo más gordo. Y tomaron oveja gorda. Y sembrársela a Dios y sacrificársela. Es plata, porque de eso ellos dependían. Exactamente. El que tenía cinco asnes en la Biblia era millonario. Claro. Y tomaron asnes y llevaron. ¿Me entiendes? Entonces, ¿quién se lo enseñó? Es un principio que viene en la conciencia del hombre, en el corazón del hombre. No es una manipulación. Es una revelación el ofrendar. Sí. El darle a Dios es una revelación. Tú da porque lo reciben remas. ¿Me entiendes? Porque cuando tú estabas en el mundo, tú bebías mucho romo y muchas cervezas. Y le daba dinero a la Dico. Y iba a ver a Romeo. Iba a ver a Gary Yanke. Iba a ver a todo el mundo. Claro. Y gastaba en boletas. Y gastaba en todo. Entonces, Dios, si le da a Dios algo, ¿quieren que te rindan cuenta como el presidente de la nación? Sí, es así. Porque quiere preguntar. A Dios se le da. Y usted no pregunta. Porque es para Dios. No importa en qué tierra. Si se lo diste a Dios, eso volverá. Porque yo lo he vivido. Así es. Lo otro es, Jeffrey, ahorrar el 30%. Porque viene un día malo, como tú bien mencionabas. Yo ahorraba como un 50. Sí. No, no. Yo te digo como modelo. Porque cuando yo tengo una meta de ahorro, yo trato de. De no romper. Yo quiero ahorrar mil dólares. Yo trato de llegar ahí. Aunque tengan que poner de lo mío. Pero es una meta. Claro. Por eso voy a ponerse meta de ahorro. ¿Me entiendes? Yo reinviendo el 40%. Yo reinviendo el 40%. La semilla queda en esa tierra. La semilla queda en esa tierra y crece otro árbol de aguacate. Y para terminar con esa parte, el 20% es para mí. Para tirar para adelante. Para tirar para adelante. Para tirar para adelante. Yo tengo varias cuentas. Una de gastos. Una de ahorro. Una en dólares. Todo hombre tiene que tener una cuenta en dólares. El que pueda. Sí. Porque esa es la moneda que tú utilizas. Es una cuenta donde tú das. Esa cuenta es para dar. Sí. Esa cuenta es que yo lo que tengo ahí es para honrar. Y para bendecir a alguien. Y el día que se acabe. Aunque tú tengas la de ahorro, no puedes sacarlo. No, no hay para dar ya. No hay para dar. No tengo para dar. No tengo. Ya lo tengo. ¿Y tú no tienes? No, no tengo. Porque la de edad se acabó. Se acabó la de edad. Es verdad. Jeffrey. Tú mencionabas lo de Abel. La revelación que tuvo Abel a la hora de sembrar. Tú sabes que yo veo mucha gente que para sembrar en alguien necesitan ver miseria en esa persona. Necesitan ver batallas. Necesitan. Por ejemplo. Hay gente. Hay gente, bro. Yo tengo amigos. Amigos tengo. Que nunca me han sembrado nada en la vida. Porque ellos entienden que. Porque yo nunca les he dado a entender que estoy en batalla. Y tú sabes que yo privo en vainita y yo nunca. Y lo que pasa es que tú sabes disimularla. Aquí para un profeta decirte. Mira, Feli, siento que estás en crisis. Tienes que estar ubicado. Porque tú confundes a cualquier. A mí tú me confundes a cada rata. Es que Jeffrey. Es que es lo que quiere que te regales. Es que te regales. Ey, señores. Hay que aplaudirte. Ey, ey. Tú pediste. Es así. Pero mira, hay gente que quieren dar el que te es miseria. Y que es el que necesita. No, tú lo que estás dando es una limona. Una limosna. Exacto. Una limosna. Exacto. Bien. Tú lo que estás dando es un méndigo. Exacto. Cuando tú ofrendas y tú honras, tú no estás mirando el tipo de tierra. Es a Dios. Es a Dios. Es a Dios. O sea, no importa si tú veas que yo tengo o no tengo. Tú estás sembrando al hombre de Dios. Es así. Eso no es decir que, ay, yo tengo que estar desbaratado con un traje roto. Eso yo no. Dios me libre. Dios me libre de que tú me quieras regalar unos zapatos porque tú me ves en batalla y porque tú me ves en miseria. Yo no quiero que mi mediocridad o mi miseria te motive a ti, a tú sembrar mi vida. Si tú vas a sembrar mi vida, tú tienes que sembrar mi vida viéndome bendecido porque así estoy. Y estoy bendecido porque soy buena tierra y por eso tu siembra va a traer buenos frutos también a tu vida. Claro, claro. ¿Me entiendes? Porque yo soy bendición donde yo llego. Las cosas, donde la gente, tú lo sabes, la gente que se reúne con nosotros, Jeffrey, florece. Sí, sí. Hay una unción, hay una unción. Es una realidad. Lo hemos vivido. Hay una unción linda en esa área, linda, linda de parte de Dios. Tenemos en común muchas cosas, pero creemos en que hay una unción y que donde tú te sientas, te desarrolla. Con la gente que te sienta, te contagian, se te pega algo. Bendito sea Dios. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. Siembre, honre, bendiga a Dios con sus primicias y sus ofrendas. Eso le va a traer buenos frutos. Y vaya de usted y dice, no, que no. Yo no estoy diciendo que me lo diga a mí, se lo diga a Feli. No, no, no. A quien usted quiera, pero es un principio que hay que vivir. Es así, señores. Esto es picante, pero edificante del show. El show más picante, pero edificante del planeta. Jeffrey diría con nosotros alimento. Esto es contenido alimenticio, ¿me entiendes? Alto en calorías espirituales, nutritivas, proteínas, aminoácidos, todos esos niveles y todas esas cuestiones. Suscríbase a este canal. Gracias. Casi estamos llegando a los 77, a los 100 mil. Somos 77 mil y pico ya. Gracias por su apoyo. ¿Tú qué estás ahí? Yo tengo un canal que se llama Jeffrey Díaz. Tira para adelante. No, que está ahí abajo. Que está ahí abajo. La gente nada más tiene que suscribirse. Ve mensaje. Ahí yo te saco. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones.